Con imparable productor de Jan Jervis Solarte en el tercer inning y picheo dominante de Marcelo Martínez, los Águilas de Mexicali aseguraron la serie y su pase a playoffs al vencer a Naranjero de Hermosillo por blanqueada de tres carreras contra cero. Después de una labor monticular dominante por parte de Marcelo Martínez, fueron los emplumados quienes dieron voz de ataque en el tercer inning. Jan Jervis Solarte pegó por tu novatazo de hit, mismo que fue suficiente para que Norberto Obeso pisara la registradora con la de la quiniela y colocar el 1-0. Los emplumados continuaron con la fiesta durante la séptima entrada con par de corredores en base. Alejandro Mejía pegó buena de hit para enviar a tierra prometida Reinaldo Rodríguez, seguido del pecado por parte de Ángel Camacho, situación que permitió anotar también a Jan Jervis Solarte para la pizarra final de tres carreras contra cero. El zurdo Marcelo Martínez, seis ganados, dos perdidos, se llevó el triunfo con gran trabajo de cinco entradas completas, cuatro hits, cero carreras, dos bases por bola, seis ponches, continuaron en fila los relevistas con notable labor de Brad Warren, Patrick Wiggle, Jesús Cruz y Jake Sánchez con su décimo séptimo rescate de la campaña. Por su parte, José Samayo, un ganado, dos perdidos, cargó con la derrota a lanzar tres entradas, cuatro hits, una carrera, una base por bola y tres ponches. Los emplumados siguieron en relevo Esteban Blanche, Cristian Garza, Omar Cruz, Diógenes Almengo y Curtis Taylor. Los emplumados iniciarán su vuelo en la post-temporada 2023-2024 a partir de este lunes 1 de enero contra el equipo de los algodoneros de Guasave en partidos a efectuarse próximamente en el nido de la ciudad deportiva. Informa para El Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildoso Lavaldez.